Mira como vamos a bailar, mira como vamos a gozar Ven, diviértete para que puedas disfrutar Esta noche bonita al sol de este rico cha-cha-cha Ven, diviértete, que la rumba te está llamando Ven, diviértete, no me llores, no me llores más Mira como vamos a bailar, mira como vamos a gozar Mira como vamos a bailar, mira como vamos a gozar Música Ven, diviértete para que puedas disfrutar Esta noche bonita al sol de este rico cha-cha-cha Ven, diviértete Ven, diviértete Sigue bailando, cosa buena Mira como vamos a bailar, mira como vamos a gozar Mira como vamos a bailar, mira como vamos a gozar En la playa yo quiero celebrar En la playa Mira como vamos a bailar, mira como vamos a gozar En la playa yo quiero celebrar En la playa, mira como vamos a bailar Mira como vamos a bailar, mira como vamos a gozar Mira como vamos a bailar Ay, pero ven a gozar con el edén que tiene mi coro Mira como vamos a bailar A man, 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 a man Zan y de mamá Ven